¡Alanto! Soy aquel fiel amante, mírame mi amor, tan solo un instante, soy el que juró nunca olvidarte, eres para mí, la luz que del cielo, la vida y calor, a todo lo bello, eres como un sol con su destello, deja que tu luz me cure la herida, que mi corazón la lleva prendida, que el sol de tu amor salve mi vida, que sigue, que sigue, que sigue señores. ¡Adentro! Bonita, alúmbrame con tu destello, y ayúdame a encontrar tus ojos tan bellos, bonita, ayúdame que sueño con ellos. Bonita, alúmbrame con tu destello, la penita los vi y ardió en mi pecho, la llama de un amor que estaba durmiendo, no despertó el fulgor de unos ojos negros. Bonita, alúmbrame con tu destello, la penita los vi y ardió en mi pecho, la penita los vi y ardió en mi pecho, la penita los vi y ardió en mi pecho. Bonita, alúmbrame con tu destello, la penita los vi y ardió en mi pecho, la penita los vi y ardió en mi pecho. Bonita, alúmbrame con tu destello, la penita los vi y ardió en mi pecho, la penita los vi y ardió en mi pecho, la penita los vi y ardió en mi pecho. Bonita, al llamar el corcel, es el potro de tu corazón, sin frenar su pasión, se fue el campo verde del amor. Al mirar el manjar, en la frente de tu corazón, fue la miel de los dos, que dulzó nuestra herida de amor. El poema de tus besos, lo leí dentro de tu alma, en las quietas panzas aguas de cristal. Bonita, alúmbrame con tu destello, la penita los vi y ardió en mi pecho, la penita los vi y ardió en mi pecho. Bonita, al mirar el manjar, en la frente de tu corazón, fue la miel de los dos, que dulzó nuestra herida de amor. De amor, de amor, de amor.